En horas de la noche de este miércoles se registró la primera víctima fatal por atentado sicarial en el distrito, en hechos ocurridos en el barrio El Palmar, Comuna 4 de Barranca Bermeja. Se trata de su Lady Surriola Brizuela, de 24 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien según versiones fue hallada al interior de su vivienda con un impacto por arma de fuego en su cabeza. La mujer fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad por bomberos voluntarios, donde minutos más tarde falleció debido a la gravedad de la herida. Al parecer, la mujer era la compañera sentimental de Farid Arley Lozano Pérez, alias Telo, quien fue ultimado el pasado 21 de diciembre en el sector conocido como La Repunta. Con este caso, ya serían tres los atentados sicariales registrados en el distrito. Las autoridades aún no se pronuncian con respecto a estos hechos violentos.